Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas, la desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. La narrativa con que construimos nuestra identidad no es más que un relato asumido, de igual manera, la historia de un país implica la confección de una fábula que a fuerza de repetirse terminará por ser asumida como verdad. Si nos permitimos cuestionar la veracidad de lo histórico, podremos utilizar los lenguajes de la ficción para entender de mejor manera el pasado, replantearnos nuestra conexión con él e incluso mirar con claridad lo que él ayer tiene de futuro. Hablar del 68 significa hablar de un momento trascendental en la historia contemporánea de este país. Mucho se ha dicho, se ha escrito y se ha hablado o se ha narrado con referencia a eso y ha generado una memoria colectiva mitificada desde mi perspectiva que ha servido para plantear un montón de elementos. Uno fundamental es el de la impunidad y que es impunidad sobre las injusticias que se han cometido socialmente y que sigue imperando a lo largo de todos estos años. A más de 50 años de 1968, el mito que se ha construido alrededor de eso de alguna manera se ha desgastado y entonces el cine ha tenido la oportunidad de empezar a trabajar sobre la desmitificación. Una investigación seria, profunda, sobre documentos, sobre los testimonios de los protagonistas, sobre el análisis de las imágenes que existen, que no son tantas, podría ayudar a dar algunos visos sobre lo que realmente pasó ahí. Travis Wilkerson vino a dar un taller sobre la relectura de la imagen y la construcción de ciertos trabajos sobre los archivos que existían en la Filmoteca de la UNAM de 1968 y a través de FICUNAM y de la Cátedra Bergman impulsaron esta producción de obras bastante interesante entre jóvenes creadores cinematográficos. El día de hoy vamos a poder revisar un par de obras. Vamos a ver 68, dos puntos 18 de Brenda Vanessa Villegas López y cómo olvidar un terror que se ha vuelto permanente de Gerardo por rasgarse. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Gerardo y mi nombre es un terror que se ha vuelto permanente de la y les vengo a compartir cuál fue mi proceso creativo para hacer el cortometraje Cómo olvidar un terror que se ha vuelto permanente. Antes que nada necesitaba tener la mayor claridad histórica posible sobre los hechos. Fue necesario sistematizar la investigación, desarrollar una manera de clasificar los materiales. Clasificar cosas siempre me ha resultado muy difícil a mí. Libros, otros documentales, los testimonios de los sobrevivientes, todo se convirtió en combustible que alumbró una serie de imágenes, frases y juxtaposiciones. Tome notas, hice notas de mis notas. Revisando mi libreta dos años después, encuentro que gasté mucha tinta en ideas sobre cómo iba a trabajar el sonido de la música. El corte final no incorpora ninguno de estos dos recursos. El concepto organizador de todo esto fue entender el documental como un proceso desmitificador. Quería construir un puente entre la memoria histórica y el hecho histórico. Quería explicar cómo fue que la masacre de 1968 detonó un proceso que explica nuestra relación con la violencia del Estado. Para esto, tenía que evidenciar cómo el régimen comenzó a vulnerar al movimiento estudiantil a través de la distorsión de la realidad para terminar con él a través del terror. Tenía que encontrar la forma de comunicar la reproducción de este terror, tanto en nuestra memoria colectiva como en la realidad de las ejecuciones. El guión agarró forma con un formato idiosincrático. Cada barra significa un corte. Cada frase entre las barras un intertítulo. Las direcciones e imágenes se precisan entre corchetas. Toda la investigación terminó en seis cuartillas. Nuestro maestro Travis Wilkerson nos orientaba, casualmente sintetizando su enseñanza en frases. Cuando el Estado hace una demostración de fuerza, evoca el pasado, acentúa el desequilibrio de poder. Podemos representar la violencia en el maltrato de los propios materiales que usamos. Con ese criterio, tomé los fragmentos de archivo más importantes de mi copia de 16 milímetros y los serví en bicarbonato. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Cuando la Filmoteca me entregó la copia digitalizada del experimento, me encontré con que toda la imagen se había borrado. Quería llorar. De pronto, ocurrió un milagro. Destellos y recomposiciones convirtieron el archivo en un vector perfecto de pensamiento y memoria. De reproducción de la violencia. Edité con furia y cafeína. 50 años después de la masacre coincidieron con el final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Coincidieron con el final de un ciclo. ¿Cómo olvidar un terror que se ha vuelto permanente? Es un cortometraje de Gerardo Porras Garza. Utiliza el material de archivo para hacer una relectura y una reapropiación de la imagen, sino que propone una explicación, una ruta con referencia a lo que sucedió a través de su texto. Todo esto a través través del crisol de un joven mexicano. Vamos a verlo. Gracias. 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 En ese sentido, en ese sentido, ¿cómo hiciste la investigación y, fundamentalmente, desde dónde partes, desde dónde estás parado, cuál es tu postura con referencia a la interpretación que nos muestras en tu trabajo fílmico? Gracias. Para mí, la investigación del hecho histórico y sus repercusiones es la piedra angular que fundamenta tanto la forma del documental como la interpretación. Ningún otro aspecto antecede este proceso. Entonces, para mí la investigación es fundamental. Creo que entre más hechos informan el documental, más sólida se vuelve la narrativa del mismo. Esto por un lado. Y por el otro, hace más contundentes los argumentos que se presentan. Fueron dos los principios que dirigieron la investigación del proyecto. En primer lugar, obtener un punto de vista integral. Esto involucró analizar todos los actores o instituciones fundamentales que figuraron en 1968 y que le dieron forma al país desde entonces. El movimiento estudiantil, Díaz Ordaz y su gabinete, los medios de comunicación nacionales y del extranjero, la comunidad internacional y la sociedad civil mexicana. Esta visión integral implica para mí entender la historia no como un proceso lineal, donde los hechos simplemente ocurren en sucesión, sino más bien entender la historia como un proceso dinámico y multifactorial, donde sus aspectos diversos están interrelacionados, afectándose mutuamente. El otro principio de investigación guía fue el de conseguir una visión del desplazamiento histórico de la tragedia que involucre las ramificaciones que tuvo la masacre. En suma, esto significa entender las causas de la masacre y el proceso que detonó. De ahí se desprendió un ejercicio de documentación de conexiones que cristalizó cómo funcionaron los mecanismos de la represión estudiantil y cómo fueron reproducidos desde entonces. Con estas bases establecidas, puedo decir que el acto interpretativo lo tengo yo entendido como la consecuencia sintetizada del hecho histórico desde una visión desmitificadora del documental. Esta expresión tiene como objetivo interrumpir la normalización de la no rendición de cuentas, que genera un estado de excepción para los autores de un estado perpetuo de violencia. ¿De qué manera podemos repensar lo que hemos entendido del 68? Sin negar su tragedia, sin obviar sus logros y fracasos, pero con la posibilidad de cuestionar lo que una y otra vez hemos dado por hecho. ¿Qué encuentran las generaciones en este episodio que nos han advertido una y otra vez que no habremos de olvidar? Sobre mi proceso creativo, probablemente lo primero que deben saber es que yo no soy cineasta. Estudié Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. En mi formación como estudiante de Historia me interesó la manera en la que Travis Wickerson trabajaba con el material de archivo para dar a conocer sucesos históricos de una forma hermosa y con toda su complejidad. Me encontraba en los últimos semestres de la carrera y estaba muy interesada en los movimientos estudiantiles. No solo el de 1968, también el de 1967, 1971, 1986, 1999, incluso el de 1929. La fase de preproducción fue asombrosa, relativa a cambio, hasta que un grupo de porros agredieron a estudiantes del CCH en rectoría. Nadie podía creerlo. Entonces, en mí simplemente cabía una pregunta, tal vez desde la urgencia y la indignación. ¿Cómo hacer un cortometraje sobre el 68 cuando sabes que en rectoría agredieron a los compañeros? E incluso es necesario recordar que ya había pasado un año desde lo de lesbia, desde que todos apoyaron esa absurda idea de que había sido un suicidio, cuando ojos de todas era un feminicidio. Y bueno, 68-18 terminó siendo un ensamblaje entre lo que había hecho en esa preciosa fase de producción con Travis y con Mía, pero también con las tomas que hice en las manifestaciones en el circuito universitario por lo ocurrido en rectoría. La idea del 68-18 no fue mía, sino de los estudiantes que participaban de forma prácticamente anónima. Me pareció interesante que se apropiaran del movimiento del 68 para hablar de su rabia. Y eso es lo que hay en mi proceso creativo. El 68-18 de Brenda Vanessa Villegas es un cortometraje que aborda material de archivo del 68 a partir de la relectura y de la reapropiación de la imagen, pero que además habla de un tema interesante desde la perspectiva de los jóvenes cineastas mexicanos. Habla de la imposibilidad de que prevalezca el miedo en tanto siga habiendo motivos para salir a las calles a protestar. Vamos a verlo. En México, desde que somos niños, se nos explica que en 1968 ocurrió una masacre en Clatelolco. Nos explican que muchos estudiantes murieron el 2 de octubre. Jamás nos dicen que exigían. Simplemente se queda como una advertencia. En realidad es un discurso de terrorismo de estado. Nos advierten que si tomamos las calles como ellos lo hicieron, podemos terminar muertos o desaparecidos. Sin embargo, creo que no les ha funcionado aterrorizarnos. ¿O sí? Yo no les tengo miedo. No. 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 No, 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 no. ¿Por qué, por qué nos asesinan y somos de pregancia de América Latina? ¿Por qué, por qué nos asesinan y somos de pregancia de América Latina? No, 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 no. La bandera nuestra en esta expresión pública... ¡Cuente ahí uno, fuerte, dos, fuerte y tres! ¡Justicia, no, no, tía, no queremos matarse aquí! ¡Creten en ti que entICIA slogan aени por Amboyan... ¡Que lo veis, am羽ux! Mi porvenir, el borgilismo, no ha de sucumbir. Mientras los yanquis dominen al mundo, de hambre, por lo pronto no me da morir. Sí. ¡Rola, rola, que se sura, 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 que se sura. ¡Gracias! La pregunta para Vanessa es, a partir de la reapropiación e intervención, más bien dicho, sobre el material histórico fílmico de 1968, ¿tú crees que es posible influir en la construcción de una nueva memoria colectiva? Me refiero a cómo contribuye el trabajo o los trabajos que ustedes han hecho para reconformar esta memoria colectiva. Tremenda pregunta. Considero que el cine tiene varios elementos escandalosos que pueden repercutir en la memoria colectiva. Me gustaría remarcar algunos puntos. Uno, la capacidad de reproducción al infinito. Dos, la oportunidad de compartir de forma sencilla. Tres, la crítica a las formas de representación y el vínculo con los sentidos. Primer punto sobre la capacidad de reproducción al infinito se remonta a las ideas de Walter Benjamin en su libro, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, del cual toma el siguiente fragmento. El cine incrementa, por un lado, el reconocimiento de las inevitabilidades que rigen nuestra existencia. Pero llega, por otro, asegurarnos un campo de acción inmenso e insospechado. Es decir, que tiene la capacidad de intervenir en las funciones sociales. Esto se debe en parte al segundo punto que mencioné al principio. La oportunidad de compartir de forma sencilla algunos cuestionamientos sobre las formas de recordar los acontecimientos. Un ejemplo de la facilidad para compartir el contenido es simplemente esta transmisión. Más de 100 personas van a ver el cortometraje. Esta capacidad de transmitir un mensaje de forma masiva es poderosa. E incluso ha sido reconocida por varios historiadores como un arma de doble filo. Sobre los últimos puntos, la crítica y el vínculo con los sentidos, relacionándolos en especial con la intervención del material de archivo, pide a gritos la curiosidad para generar otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál era el pliego petitorio de los estudiantes? ¿Cuánto duró el movimiento estudiantil? ¿A qué repertorios de acción recurrieron? Esas tres preguntas nos hacen descubrir que no fue solo un día. Los estudiantes resistieron durante meses, recurriendo a asamblar relámpago, protestas pacíficas, expresiones artísticas. Esas potenciales respuestas que podemos obtener de los archivos históricos, los libros y algunas personas que fueron testigos de los acontecimientos. También generan preguntas hacia el discurso de terrorismo de Estado, en el que profundiza mi cortometraje. En caso de que deseen consultar más archivos sobre el 68, les recuerdo que el archivo histórico de la UNAM tiene su página web, donde además tiene un montón de fotografías, sobre todo de mujeres que intervinieron en este movimiento estudiantil. Es una historia sobre la cual aún hay mucho que escribir. Y por último, está el punto sobre el vínculo con los sentires. Este es mi favorito, porque hay que reconocer que por medio de una pantalla puedes enfurecer, conmover o consolar a una persona en cuestión de minutos. Los cortometrajes tienen esa capacidad que impacta en la conformación de la memoria colectiva. Por ahí, su importancia. ¿Cómo se apropian los jóvenes de esta historia de 1968? ¿Cómo reinterpretan la memoria colectiva que ha estado ahí, digamos, sembrada en nuestras mentes como sociedad? ¿Cómo se reapropian del material y cómo construyen obras a partir de eso? Es una experiencia interesante de ver, de observar y de comprender. Cada uno de los ejercicios que tuve la oportunidad de observar tienen sus particularidades, tienen sus formas específicas, tienen sus maneras de ser tratadas, con una idea más contemporánea del asunto, con una historia desde la mitificación, probablemente, pero que proponen una posibilidad nueva en términos de la interpretación del 68. Mientras 68-18 es un trabajo corto, interesante, formalmente interesante, que propone la idea de que este miedo que se creó a partir de lo que sucedió en 68 fue utilizado de manera sistemática para desmovilizar a la gente, lo cual no se ha logrado y que en realidad la gente se sigue movilizando por una diversidad de temas importantes, los cuales también podemos ver en el trabajo. Me parece que lo fundamental ahí es la conclusión de la directora en términos de la posibilidad de la protesta social. Me parece que eso es importante y el juego formal cinematográfico es también propositivo e interesante. En el caso de cómo olvidar un terror que se ha vuelto costumbre, el cineasta propone una serie de textos en pantalla que nos van dando, arrojando datos interesantes y una postura muy clara con referencia a lo que sucedió en 68. Habría quizá que revisar algunos asuntos en términos de la investigación y de la postura, pero la conclusión sigue siendo fundamental e importante. Las cosas siguen más o menos igual en términos de la impunidad y en términos de la no justicia. Esa es una de las cuentas pendientes que tiene nuestro país y los poderes y el sistema con referencia a nuestra sociedad. El 68 es un momento fundamental e importante como dije desde el principio en la historia contemporánea de México. Ojalá algún día podamos empezar a resolver esos asuntos para poder transformar la realidad de nuestro país. Laacha de México y hay un momento en la historia de la ciudad y el target de la ciudad y lo que hemos concierto durante la ciudad Gracias por ver el video.